Sí, vamos con este videíto. Cada vez que alguien me menciona a mí... ...a propósito del Quijote, yo la primera pregunta que me formulo es si esta persona ha leído el Quijote. El Quijote es un libro muy extenso, ¿ok? Excesivamente extenso. No solamente es extenso, sino que está lleno de una fragosidad de conceptos que a veces son difíciles de descifrar, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Generalmente los seres humanos, que hablamos el castellano, recurrimos al Quijote para dar cuenta de cierto crecimiento académico, ¿ok? Pero en realidad, las personas que hablan del Quijote no lo han leído. Es un libro muy largo, es enorme. Es un libro que regularmente tiene unas 1.300 páginas, ¿ok? En mi caso personal, me tomó cuatro ediciones facilitadas por el buen Oscar Tramontana Figalo, que lamentablemente pasó a la presencia del Señor, ¿ok? Si no me equivoco, en septiembre del 2013. Un explorador del Quijote, ¿ok? Don Quijote de la Mancha. Oscar Tramontana Figalo, increíble. Lo terminé, terminé leyendo este libro con la edición del Comercio, cosa curiosa. Oscar me proveía de ediciones raras, ediciones de la década del 40, una edición del siglo XIX. Fueron cuatro ediciones, la terminé con una edición del Comercio. ¿Qué me facilitó? Cierta docilidad, cierta ductilidad, ¿ok? Para poder terminar de leer el libro. Muy interesante, por cierto, pero había que prestarle cierta atención y sobre todo diligencia, ¿ok? Mucha diligencia. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando con el Perú? El Perú enfrenta un problema muy serio, ¿ok? Muy, muy serio. Todos estos candidatos o todos estos sujetos locuaces que se están presentando en la Miria, dando cuenta de cómo derrocar a Pedro Castillo, no tienen la efervescencia que se necesita para generar entusiasmo en el electorado, ¿ok? Es por eso que no se están dando estas marchas que se tendrían que estar dando ante un gobierno inepto, ¿ok? Que no tiene rumbo en realidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo siguiente. Se ha perdido la esperanza. La esperanza tiene un nombre precioso en el idioma inglés, hope, que además es un nombre femenino, y que además es un nombre femenino en el castellano. También, ¿no es cierto? Segundo, se ha perdido la esperanza. Cuando el electorado pierde la esperanza, quiere decir que ha perdido la esperanza en todos los políticos. En este caso, llámese el Ejecutivo, llámese el Congreso, y llámese los sujetos que andan pululando ahí, dando vueltas, buscando un cargo, o simplemente vertiendo sus opiniones a propósito de qué sería lo mejor para el país. Ya nadie los quiere, no los quiere nadie, no los quiere absolutamente nadie, 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 nadie. ¿Qué es lo que se necesita en este caso? Para recuperar la esperanza necesita surgir gente nueva, gente nueva, gente nueva que tenga nuevas propuestas, propuestas que sean realistas, propuestas que apunten a salir hacia adelante, hacia adelante. Bueno, hacia adelante estoy mencionando, lo que vendría acá hacia adelante sería el Caribe, ¿ok? Esta es la parte del Caribe. De ese lado está Canadá, Estados Unidos, el norte. Pero de ese lado está el Caribe, Jamaica, Guadalupe, la misma Cuba. Cuba estaría de ese lado. Puerto Rico estaría también de ese lado, y Dominicana estaría de ese lado. Pero de ese lado está Jamaica, todos estos países. Y está también Centroamérica, ¿ok? Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala. Anyway. Se tiene que recuperar esa esperanza con rostros nuevos, rostros nuevos que apunten a sacar al Perú hacia otro nivel, loco. Hay que tener una visión para estas cosas. Yo no sé si hay candidatos que tengan la visión que yo tengo, ¿ok? No lo sé, no lo sé porque no vivo en el país, obviamente. No lo creo, sinceramente. No lo creo. Mi educación, mi formación académica, el lugar privilegiado del que vengo, mi entendimiento del mundo desde chiquito. Mi viejo desde chiquito me hablaba de José Quiñones, siendo muy niño. Y siendo muy niño escuchaba a otros muchachitos. Había un muchachito que era fanático de Miguel Grau, me acuerdo. El padre era almirante de la Marina. Y eso llamó mucho mi atención, ¿ok? Y generó cierta fascinación en mí por el Mar de Grau presente. Arriba, siempre arriba, José Quiñones. Desde muy niño, ¿ok? Y entonces, eso es lo que pasa con el Perú. El peruano ha perdido la esperanza, loco. La esperanza. La esperanza. No podemos seguir recurriendo a conceptos que en realidad no entendemos. Hablamos del Quijote y no entendemos. No sabemos lo que es el Quijote. No sabemos quién es Miguel de Cervantes. No sabemos qué fue lo que escribió. Pero hablamos del Quijote. Sin tener conocimiento. Es un libro de 1.300 páginas, loco. Nadie lo ha leído. De 100% de los que hablan del Quijote lo habrá leído el 1.5, vamos. 1.7%. Hay que ser un poquito generosos. Y lo mismo pasa con la política. Nadie entiende lo que está pasando. Hablan de derechas, de izquierdas. Nada de eso existe. Nada de eso existe. Existen tus intereses personales, o de grupo, o lo que sea, por llegar al poder. El comunismo significa control. Control. Nada más. Nada más. Control de las masas. En detrimento de las masas. Y en beneficio de una elite. Los soviets. El régimen castrista. Maduro y su pandilla. No se engañen. Entiendan de estas cosas. Por eso es importante una buena formación académica. Pero además una voluntad. Un entendimiento de estas cosas. Una necesidad y un llamado. ¿Qué es lo que yo tengo? Yo tengo un llamado. Un llamado. A liderar. ¿A liderar a quiénes? A un rebaño perdido. Un rebaño perdido. Un rebaño completamente perdido. Que no haya, que no encuentra la esperanza. La esperanza. La esperanza de no ver un líder que aparezca. Tengo una situación familiar que tengo que resolver. Dios mediante la prótesis de mi mujer. Debe estar, llega desde Alemania. Más o menos en unas dos, tres semanas. Sus prácticas van a ser de una semana más o menos. Cuando mi mujer pueda resolver esta independencia. Yo estoy en capacidad de viajar. ¿Ok? No puedo viajar por el momento. No puedo dejar a mi mujer 24 horas inmovilizada. Claro, nosotros tenemos asistencia. Pero yo tengo que estar presente. No, no. Yo tengo que estar presente. Mi mujer se pone muy mal cuando yo no estoy presente. ¿Ok? Entonces no puedo viajar para anunciar mi candidatura en Iquitos, en Pocalpa y en Lima. Se ha perdido la esperanza, loco. No encuentran un candidato. Una persona que les marque un rumbo, loco. Un horizonte. Una persona que entienda de estas cosas. Que entienda de estas cosas. Cada torrante, loco. Y después están los que entienden del juego de la política. No sirve de nada si no sabes a dónde dirigir el buque, men. No te sirve de nada. Dejá que los niños vengan a mí. Dice este señor Serrón. Serrón es un empresario. Ay, por Dios. Serrón es un empresario. Es un empresario. Es un empresario. Es un empresario. Es un empresario que busca el control. No es comunista. Ninguno de estos es comunista. Denles ustedes un caramelito para que vean ustedes cómo se lo chupan todo, 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 toditito. Todos buscan colocar a sus hijos en buenas universidades, enviarlos al extranjero, comprar terrenos, abrir empresas. No existe el comunismo, el socialismo. Nada de eso existe. Sí, 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 Miguel. Lo que pasa es que Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca... No, 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 parten del principio de la propiedad privada y del ejercicio libre de la empresa. No son países socialistas. Hacen hincapié en la educación y hacen hincapié en la salud, sí. Pero porque tienen un registro diferente de historia, de etnia, de unicidad, ¿ok? Son conceptos diferentes de nación. Y muchos son reinos. Son reinos. Son cosas que ustedes no entienden. El único sistema de la Biblia es el reino. Yo sé que ustedes no entienden de estas cosas. No, no. No discutamos más. No importa. Se ha perdido la esperanza, ¿ok? No, no quiere decir que no se pueda recuperar cuando aparezca un verdadero líder, ¿ok? Un verdadero líder. Alguien que les devuelva la esperanza. La esperanza de tirar para adelante, loco. La esperanza de tirar para adelante. Claro que se puede. Claro que se puede. Ahí les tengo dos proyectos interesantes. Entre todos y si podemos. Yo soy Miguel. El Mar de Grau. Presente. Arriba siempre arriba. José Quiñones. Dios les bendiga.